Cambiamos de tema ahora, recibimos a una queridísima amiga, una docente de la ciudad y de la región, también está dictando clases en Capitán Bermúdez, en Baigorria, y hace rato que viene con este proyecto magnífico de Crecer con Mandalas, y permanentemente lo había volcado en las aulas de los establecimientos de la enseñanza pública, y ahora lo llevó al libro, al paper, como nos gusta decirle a nosotros, es Verónica Espada que está con nosotros. Hola Verónica, gracias por estar aquí. Bueno, hola Ariel, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. ¿Qué significa Creciendo con Mandalas? Creciendo con Mandalas es mi segundo libro, el primero estuvo enfocado en lo que es la alfabetización, y en este trabajo está pensado para chicos de segundo, tercero, incluso hasta un cuarto grado. La práctica de Mandalas en el aula, si bien se hace, se lleva adelante, en la mayor parte de los casos es desde lo estético, desde el pasatiempo, desde el tratar de bajarle un poco los decibeles a los alumnos, a los niños, pero bueno, yo a partir de estudio y de investigación que vengo haciendo desde hace más de 10 años, encontré que era posible trabajar con los Mandalas, que son dibujos circulares, y que se organizan a partir de un centro, encontré que, bueno, que era posible desarrollar contenidos a partir de las formas circulares. ¿Por qué me pareció que se podía llevar adelante? Porque los seres humanos, es como que lo traemos impreso en nuestro ADN, esta inclinación hacia las figuras circulares, ya que todas las mínimas porciones que constituyen el universo, es decir, las células, los átomos, tienen forma circular, incluso nuestra vida se gesta a partir de células, es decir, de forma circular, y el útero de la mamá también es de forma circular. Entonces, eso hace que la persona tenga cierta inclinación a percibir, a aceptar el círculo, digamos. Entonces, bueno, a partir de ahí es que yo empiezo a desarrollar contenidos, conceptos a través de estas figuras circulares. En este caso, en este nuevo libro, el eje conductor lo empiezo a desarrollar a partir de la pregunta planteada desde el lugar del niño, ¿qué necesito yo para crecer, para desarrollarme? Entonces, bueno, comenzamos a expandir lo que es nuestra vida, primero desde el seno familiar, desde las necesidades básicas que tenemos, de amor, de vestimenta, de una casa, desde la alimentación. Luego vamos a la escuela, entonces ahí el universo empieza, comienza con la familia, luego con la escuela se expande más aún, y aparecen todas aquellas cuestiones de la convivencia, la convivencia en casa, la convivencia en la escuela, y esa escuela está localizada en una ciudad, en una localidad, en un poblado, y esta unidad también pertenece a algo mayor, que es la provincia, y la provincia a lo que es el país, y al país a lo que es el continente, el continente a lo que es el mundo. Bueno, y este mundo en el cual vivimos también es una gran casa que tenemos que cuidar, porque es la única que tenemos. Entonces, en la última parte final del trabajo, las actividades están relacionadas con el cuidado del ambiente. Se van interrelacionando distintas áreas, principalmente formación ética, contenidos de ciencias sociales, de ciencias naturales, y bueno, lógicamente el lenguaje es lo que va atravesando todo ese recorrido, y va uniendo, va aglomerando el desarrollo del libro. Qué bueno, interesantísimo. Y en estos diez años de estudio, vos viste que los chicos potenciaron el interés, el aprendizaje a través de la figura de los mandalas. Sí, porque además del propósito, ¿no?, que tiene el docente, que es de enseñar, se logra hacer con una buena predisposición por parte del alumno. Antes de enseñar, tiene que haber una relación de afecto entre el alumno y el docente, si no, no pueden conseguirse grandes avances. Y el mandala lo que permite es focalizarse, es poder concentrarse en algo que no sea, bueno, en mi caso, yo soy docente de jóvenes y adultos, entonces, bueno, en el caso de mis alumnos, focalizarse en algo que no sean las problemáticas de todos los días. En el caso de los niños también, porque unos por una cosa y otros por otra, siempre hay cuestiones para resolver. Entonces, el tema de elegir los colores, de concentrarse, trabajar el propio límite, solamente respetando el límite que ofrece el diseño, logra que la persona pueda calmarse, pueda concentrarse, y esté predispuesta a lograr mejores aprendizajes. Es decir, se trata fundamentalmente de corrernos un poco de las actividades lineales tradicionales y poder volcarlas adentro de un círculo. Maravilloso. Y está acá el libro, que vamos a repasar, el libro de Verónica Espada, y que se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Fue el primero y ahora el segundo, ¿no? Bueno, sí, el primero lo había hecho con una pequeña editorial, y el segundo lo hice totalmente sola. Lo escribí, lo corregí, me encargué de hacer el registro y de su publicación. Es una tarea bastante ardua, pero es muy gratificante. Ahí estamos viendo. ¿Cuál es el objetivo? Que llegue a quienes, a que puede tener una especie de conducto, de camino hacia un aprendizaje realmente interesante a esta época escolar. A mí me encantaría. mi objetivo es que la metodología de trabajo se conozca. De hecho, en años anteriores me han invitado a participar en distintas actividades de distintas escuelas, y bueno, en aquel momento se podían hacer, no teníamos esta cuestión de la pandemia que nos está sobrevolando. Pero mi objetivo es que se conozca. Que se conozca esta forma de trabajo, es decir, yo siempre estoy dispuesta a hacerlo, a compartir, a invitar, a ayudar. De eso se trata, ¿no? El gran debate. De eso se trata. Claro, claro. Sí. Debatir las formas de enseñanza, alternativas, para que los chicos aprendan y tengan el interés del aprendizaje. Buscar nuevos caminos. Porque muchas veces, bueno, sí, nos quejamos y ya los problemas que tenemos todos los conocemos. Tal cual. Entonces, bueno, creo que el gran desafío es buscar caminos alternativos que nos permitan ir avanzando y tratar de ir conciliando, de ir proponiendo otra cosa, una cosa diferente. Hasta hay un crecimiento interno de cada uno, ¿no? Seguramente, sí. Verónica, si hay seguramente gente que está viendo el reportaje, escuchándolo por la radio, ¿qué va a estar? ¿En librerías? ¿Ya está en librerías? ¿Cómo puede ser para adquirirlo? ¿Cómo puede ser para consultarte? Bueno, yo te dejo mi contacto y directamente que se comuniquen conmigo. Ah, perfecto. Que ya sea para adquirir el libro o si a lo mejor algún compañero quiere trabajar en su institución de esta manera, con todo gusto les daré una mano y los guiares. No tiene ningún fin comercial, tiene el único fin de al menos salvar los costos. Digamos que sí. ¿No es cierto? Digamos que sí. Y bueno, es como muchas labores, ¿no? Que se desarrollan y que, digamos, el dinero no es, o la ganancia no es el último fin, sino la satisfacción de haber logrado el objetivo, de haber aprendido. Para mí también fue un aprendizaje interesante. En todo el camino aprendí sobre clases de papel, sobre gramaje, sobre formato y, bueno, no conocía y lo aprendí y realmente estoy muy conforme con el resultado. Bueno, y acá está el resultado, que son 10 años de trabajo, 10 años de sacrificio que vemos a Verónica en su Creciendo con Mandalas que la gente y sobre todo los docentes, ojalá puedan llegar esto a los alumnos de todos los colegios, puedan tener estas alternativas, estas nuevas visiones para tratar de seguir puliendo esto que tanto nos cuesta, que es la enseñanza y poder trasladar los conceptos, la enseñanza a los chicos. Felicitaciones, Vero, a seguir por ahí y a ver un capítulo 3, seguramente. Sí, seguro, ahora que hice todo sola y estoy tan conforme, por supuesto, se seguirá en el camino, sí, sí, cómo no. Fuera, ahí está, como nosotros, por fuera de las estructuras tradicionales, está una docente haciendo un libro que puede ayudar y mucho a los chicos. Felicitaciones otra vez y gracias por compartirlo aquí en Reporter 2. Bueno, Ariel, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de poder venir a contar, a contar el trabajo que hago, que me apasiona y que, bueno, he encontrado esto que realmente vale la pena, llevarlo adelante, implementarlo. aprovecho, ya que estoy acá y quiero pedirle a toda la teleaudiencia que por favor sean conscientes, nosotros desde la escuela nocturna continuamente estamos hablando con los alumnos que es un momento en el que nos tenemos que cuidar, que es un momento en el que tenemos que dejar las divisiones, que tenemos que dejar de competir por la razón, porque en última instancia cada uno tiene su razón y que debemos, realmente, nuestro país tiene grandes y serios problemas y que si queremos salir adelante es momento de compartir, no de competir. Entonces, compartir puntos de vista, tratar de acercar posiciones, porque si no, bueno, como decía Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos y acá no nos van a devorar los de afuera porque nos estamos devorando entre nosotros mismos. Así que, bueno, nuevamente hago un llamado hay que ser más empático, hay que pensar en el personal sanitario que está realmente dando todo y desde hace mucho tiempo y, bueno, poner cada uno un granito de arena para poder salir adelante.